Eh, sarte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Chris en un minuto, esta vez vamos con Ignar, que nos lo ha pedido Indominus Gamer, así que vamos a darle. Así es como se le maximiza las habilidades a Ignar, se le maximiza la Q de I, la W por último la E, evidentemente al nivel 6 la R, al nivel 11 y al nivel 16, al nivel 1 la Q, al nivel 2 la W, al nivel 3 la E, se suele jugar con Flash y Teleport. Estas son las normas que utilizas con Ignar en el evento actual, ya sabes, empezamos con precisión, piel velocez, vas generando acumulaciones, a las 100 acumulaciones, siempre y cuando ataques y te muevas, das a un enemigo y lo que haces, te cubras y consigues un poco de velocidad de movimiento, perfecto para un campeón como Ignar Top, que es a distancia. De ahí está Triunfo, que asesinar o asistir recupera vida y te da oro. Luego está Leyenda Presteza, te otorga velocidad de ataque y te va otorgando velocidad de ataque por acumulación, así que perfecto. Cuanto más rápido de ataque es mejor y más si eres a distancia. Golpe de gracia, quita hacer más daño a los enemigos con poca vida. Y luego el revestimiento de huesos está bastante bien porque te recibe un daño de un campeón enemigo, los siguientes 3 hechizos o ataques que recibas de ellos, pues son menos, ¿vale? Te quita mucho menos. Y sobrecrecimiento para tener más vida máxima, sobre todo esto le viene muy bien al Mega Ignar, al Ignar en la evolución. De ahí tenemos velocidad de ataque, evidentemente, fuerza adaptable para quitar más y armadura si es contra un AD o resistencia mágica si es contra un AP. Esta la voy a ir más utilizada con el Genar en meta actual, ¿vale? Como primer ítem en Spade Dora ni una Potti. De ahí la Cuchilla Negra, que baja la armadura ya del rival y te otorga velocidad de movimiento, perfecta contra tanques. Después las Tabi Ninja, las botas perfectas contra AD, si hay mucho AP, pues mejor las botas de Mercurio. De ahí el mazo helado, te da vida y ralentizas al enemigo con los básicos. De ahí, Presagio Randuin, objeto de tanque, reduce los críticos que te den y la velocidad de ataque al golpearte. Luego, Rostro Espiritual, perfecto para regenerar vida y aumentar las curaciones recibidas. Y por último, Protector Petrio de Gárgola, perfecta contra AD y AP, cuya activa te hace más resistente aún. Y en secundarias Maya de Spines, devuelves el daño infligido por básicos, perfecto contra AD a distancia sobre todo. El Calibrador de Sterak, para aguantar más y recibir un escudo, comenta la fuerza y resistencia al CC. Y por último, Yermo Adaptable, perfecto contra los AP de mucho burst. Estos son campeones que hacen counter en al Granada y a los que Granada hace counter. Y aquí más counters aún. Y por nada más chicos, hasta aquí la guía, espero que hayáis aprendido algo. Ha sido una guía muy rápida, así que ya sabéis chicos, dejadme en los comentarios qué guías queréis que siga trayendo. Y hasta el siguiente.